Bueno, desgraciadamente tuvo un problema de salud ya hace tres años que estamos. Andábamos dentro de todo, andábamos medianamente bien, entre nosotros nos arreglábamos, pero bueno, después se cayó el año pasado, en marzo, ya hizo un año ahora, se quebró la cadera, fue una fractura no muy grande, estuvo más o menos 10 días hasta que llegó la prótesis, bueno, la operaron, pero bueno, no tiene mucha estabilidad, entonces costaba mucho la parte de rehabilitación. Ella necesitaba una rehabilitación con una internación como la que había tenido, si bien no estuvo internada por el ACV, bueno, fue que la había tomado, yo le hicimos la rehabilitación ambulatoria, en la clínica de acá, del doctor Poncile, en la ruta 7. Y fue ambulatorio y se rehabilitó rápido del ACV, no tuvo mayormente, si bien tenía algunas cosas, pero bueno. Lo que yo pretendía era eso, o sea, pretendíamos en la familia, yo soy única hija, me ayuda mi marido, mi papá también ya es una persona que tiene la misma edad de mi mamá, 78 años, enfermo también, con problemas de salud, pero bueno, anda, anda. En marzo del año pasado ella se cayó, se quebró, desde ahí no paramos más. Porque bueno, estuvo en casa un tiempo, no se rehabilitaba, pusimos nosotros un kinesiólogo particular, de la misma clínica esta, que ya lo conocíamos, pero en un momento me dijo, esto si no es interna, o sea, porque estaba quedando en la cama, y era como que ya se estaba lastimando, ya se estaba viniendo muy abajo ella, viste, en la alimentación, no quería comer, ya como que estaba muy angustiada, viste, por todo lo que estaba pasando. O sea, que ella necesita internarse sí o sí para poder rehabilitarse de esta fractura de cadera. Ella lo que necesita, y me lo dijo otro traumatólogo, porque ella quiso ir a su traumatólogo, que lo conoce, de otro accidente que tuvo, y yo la llevamos, todo lo que implica trasladarla, porque ella está en silla de ruedas ahora. Llamaba a la ambulancia de Ama, bueno, la llevó mi hija, no la llevé yo, y, bueno, el doctor dijo, esto dice, no es que no pueda caminar, es que lo que necesita ella es una rehabilitación más enérgica, de una clínica donde tiene la patología, o sea, lo que están haciendo, para mí lo único que me hizo fue, después de mucho hablar, él es el que ha ido muchísimas veces, mi marido, la verdad que la trata como si fuera la madre de él, porque él es el que, ya te digo, va y viene de PAMI, sale del trabajo un rato antes o... ¿Qué pasa con PAMI? ¿No se hace cargo de la internación? PAMI te da vueltas, un día te dice una cosa, otro día te dice otra, tomá, llena estos papeles, va el doctor de cabecera, lo llena, ya está cansado el doctor de llenar papeles, hasta vergüenza nos da ir a decirle, doctor, necesitamos otro formulario. Bueno, bueno, se hizo todo el trámite para la internación domiciliaria, que supuestamente iba a ser algo, bueno. O sea, la iban a rehabilitar en la casa. Sí, el doctor pidió ocho horas de cuidador, porque yo, bueno, lamentablemente yo no lo iba a decir, pero bueno, yo me enfermé y yo no me puedo hacer cargo en el sentido de cambiarle los pañales y de... Está bien, uno hace lo que puede como hijo, ¿no? En este caso tiene su obra social que es PAMI, que debería hacerse cargo también de ciertas cosas que tu madre necesita. Sí. Lo hice, cuando pude lo hice, pero bueno, después me lo prohibieron los médicos a mí.